Comenzamos esta procesión dentro de algún momento en este día histórico y que recordamos también a San Pablo como patrono 198 años. Vamos camino al bicentenario de nuestra parroquia. Le rezamos a San Pablo esa gran intención que lo hemos hecho durante la novena pidiéndole que nos conceda por su intermedio que nos conceda las lluvias que necesitamos para nuestros campos. Nos dice, yo les he hablado como hijos, ustedes abran su corazón. La unidad es la base de una comunidad. Jesús ha dicho que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy, como siempre, reconocemos que la unidad es la base sobre lo que podremos construir un futuro sólido. Sin unidad, cualquier comunidad se distorsiona. El camino hacia la unidad está sembrado por los dones que cada uno pone al servicio de los demás. San Pablo les proponía a los romanos, el que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio.